¡Suscríbete al canal! A River, pero hay muchos que tienen fe, tienen esperanza de poder revertir esa situación. Yo escuché a algunos hinchas de River y dicen, no, vamos a hacer 4 o 5 goles. ¿Qué? Me parece que se va a hacer muy difícil. Estoy seguro que River va a ganar este partido esta noche. No sé si le va a alcanzar. El equipo de Milito es buen equipo y también va a saber cuidar, va a saber cuidarse que no le dan goles. Así que, bueno, todos estamos esperando ese partido de una noche maravillosa con la Copa Libertadores. Quiero compartir esta nota muy interesante, y no es porque la hice yo, pero me parece por lo que dice la señora del Hogar Vettel de la Cumbre. Esa es una continuación de la nota con Gladys Sharp, que es la directora del Hogar Vettel, un hogar evangélico de niños que están acá ubicados en Cruz Chica de la Cumbre. Así que presten atención a lo que continúa diciendo Gladys. Que puedan cambiar sus vidas. Partir desde que están acá, hacia un nuevo horizonte, un horizonte nuevo. Pero, pues, recordemos que han sido adultos quienes han dañado sus vidas. Y ellos tienen que volver a creer en adultos que hay buenas personas. Y que la vida puede darnos mucho, muchas cosas buenas. Y aferrarse a Dios. Gladys, estos chicos, son 15 chicos menores de edad, que están viviendo acá, permanentemente, ¿no? Tienen, digo, ¿ustedes reciben alguna ayuda con profesionales de la salud? Psicólogos, digamos, o algún tipo de acciones terapéuticas. ¿Están contenidos o están apoyados por la dirección de salud de la municipalidad? Cuéntenos un poquito más de eso. Bueno, tenemos un equipo técnico que nació con esta red de apertura. Un equipo técnico de un psicólogo y una psicopedagoga. Y, si bien contamos con salud pública, debo destacar la generosidad, la predisposición de la doctora Débora Graham, que es una doctora de niños, que tiene su consultorio abierto para cada vez que necesitemos con los niños. No solamente con las fichas, sino también con visitas donde le hace un examen minucioso. Cabe destacar que tenemos niños con desnutrición. Y que no solo la alimentación es basta, sino que necesita reforzar con medicación. Gladys, otra pregunta que se me estaba ocurriendo. Cuando los chicos ya cumplan la mayoría de edad, ¿cuál es el futuro de ellos? Bien, ¿a qué le llamas mayoría de edad? Bueno, no sé, 18 o 16. El proyecto está hecho de 6 a 11 años, pero en este segundo proyecto hemos hecho en Entre Líneas, en una observación, que si el pequeño reúne las condiciones para seguir estando acá, va a estar. A ver, nos preguntamos qué condiciones. Bien, como tenemos chiquitos y el niño de 11 años ya entra en adolescencia, a ver, el léxico, su comportamiento, su desarrollo hormonal, su adolescencia influye. O para bien, o bueno, está en observación, se observa. ¿Qué deseamos para cada uno de ellos lo mejor? Es un desafío de alma esto. Por eso es que llamo a la solidaridad. Llamo a la solidaridad para que esto que estoy diciendo, que quizás me falta en palabras, o que lo diga en forma muy sencilla, toque a otros corazones, a otras almas, que tienen ese deseo de colaborar. Este deseo de colaborar con esta misión, con esta epopeya, con esta utopía. Gladys, bueno, ha sido muy gentil recibirnos. Entonces, seguramente le quedan cositas para contar, pero ya la mayoría ya lo ha dicho y la gente lo ha escuchado. Siempre ustedes están predispuestos a escucharlos y a recibir por ahí alguna atención, alguna donación, que le viene muy bien, ¿no? Sí, les voy a dejar mi número de celular para quien por privado quiere contactarse. 03576 1541 9734. 03576 1541 9734. Muchísimas gracias por esta oportunidad y muchísimas gracias a usted. Bueno, la palabra de Gladys, directora de este instituto, está hace poquitos años, Gladys, que está trabajando con la contención de estos menores, aquí en este lugar del Hogar Vettel de la Cumbre, como les digo, con sus necesidades también, como lo decía en un principio esta señora. Hace unos días, como les digo, habíamos emitido una parte de esta nota donde nos contaba las necesidades de gente que por ahí les puede ayudar. Con el corte de pasto de este lugar tan grande que ahora se hace en el verano, le falta gente, le faltan por ahí elementos. Y, bueno, sobre todo lo más importante, como les digo, es la contención de estos chicos, de estos menores que están aquí en este lugar y asisten a institutos educativos de acá, de nuestro pueblo, ¿no? Bien, vamos a dejar este tema de lado, nos vamos a ir un poquito a los deportes, de lo que pasó el fin de semana. Estoy hablando del fútbol infantil que organiza la dirección de deportes de la municipalidad local. se jugó la tercera fecha y fue local en San Roque. Bueno, una nueva fecha de campeonato infantil de fútbol. En esta oportunidad y nuevamente en San Roque, un día muy lindo para jugar a la pelota. Lo vamos a interrumpir un poquito a Agustín y a Mario. Un segundito, muchachos. ¿Cómo está, Agustín? Una nueva fecha, contame. Buen día, sí. Acá estamos disputando la tercera fecha del torneo. ¿Cómo va todo? Bien, la verdad que bien. Por suerte, un día hermoso. Se ha venido un poco. Estaba lindo también para los chicos para que no les haga tanto calor. Pero bien, la verdad que venimos bien en hora. Así que estamos contentos. Hay muchos partidos lindos, Mario. Hola, Sergio. Sí, sí. Y estamos llegando en la categoría 2012, 2013, 2014, 2015, en la mitad ya. Estamos en el 50, 60% ya. Bien. Estamos llegando. Es decir que ya estamos ya casi en la recta final. Si bien, ¿falta todavía dos, tres o cuatro fechas todavía? Faltan, faltan. Faltan, especialmente a los grandes les falta más. Les faltan cuatro fechas. A los 2011, 2010, que son más equipos y es una sola zona. Y en la otra, sí, ya faltaría después de esto dos fechas más. Para los dos, categoría 12 y 13. Bien. ¿Va todo bien entonces, Agustín? Sí, sí. La verdad que sí, venimos bien. La verdad que nos están acompañando, el clima nos está acompañando, que era una de nuestras... para llegar bien. Sí, sí, para que no se demore más que todo, así que nada. La idea es para el 24, creo que el 24, el domingo, para ya la final. De noviembre. Del torneo de noviembre, sí. Bien. Bueno, algunos partidos destacados, Agustín, ¿qué pudiste ver? Vos sos jugador de fútbol también y ves las condiciones de los chicos. Sí. ¿Estás viendo algunos futuros buenos jugadores? Sí, hay chicos con muchas condiciones, la verdad que, bueno, es cuestión de que sigan con sus profes, que sigan entrenando y quien dice el día de mañana podemos llegar a tener a algún jugador en la tele jugando. ¿Qué tal? Claro, ¿cómo vos? No, 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 yo no tuve la oportunidad, pero sí, bueno, estaría lindo ver a algún chico de acá del torneo que llegue lejos. Bien. Bueno, Mario, son más de 300 niños por domingo, Sergio, esto se mueve más de 300 niños por domingo. Sí, ya fueron tres fechas y dos de ellas ya fueron jugadas acá y la segunda, ¿dónde habéis ido? Ah, en el Potrerito. En el Potrerito. Y el domingo que viene volvemos a jugar acá, les quiero comentar que es Liverpool, lo hace de local y hoy la cantera es local. Ajá. Digamos, y la final, bueno, el 24, ah, tenemos el 17, ¿no? Sí. La categoría de 2011-2010, esas son las que tenemos, única categoría que se va a jugar el domingo 17 de noviembre. ¿Había alguna fecha jugada fuera del pueblo? Una sola, el 10, el domingo 10, quiero que nos acompañes a Capilla. Ah, bueno, si me invitas, Mario, voy, ¿eh? Sí, estás invitado, estás invitado. Bien, la nota informativa con el director de deportes, también su ayudante, ¿no? Mario Cuellar, que viene trabajando con los chicos de fútbol infantil hace muchos años, prácticamente de un inicio, ¿no? Y se ha realizado todos los años esto que comenzó siendo interbarrial, después, bueno, fueron agregando equipos de otros pueblos, inclusive, hasta el punto que ahora me parece que hay más equipos representativos de otros pueblos que los propios locales. Es algo que me parece que deberían mejorar en cuanto a la participación de barrios de nuestro pueblo. Hay muchos centros vecinales que tienen centro vecinal y no tienen equipos representativos para participar en el fútbol infantil. Estaría bueno que el año que viene, por ejemplo, puedan participar todos, todos los centros vecinales, todos los barrios de nuestra localidad. Se haría mucho más lindo, ¿no? Vamos a dejar esto en los cocos, el fin de semana también estuvo lleno de bailarines porque se llevó a cabo un encuentro internacional con una delegación incluso de México. Así que, bueno, estuvimos en este caso el día domingo y hacíamos un balance con una de las organizadoras, Virginia Pacheco, de este ballet que se llama Huellas Ancestrales. Sí, es un encuentro internacional. Este año vino de México, del estado de Lujucatán. Vinieron a nuestro encuentro a participar. Yo los conocí a los chicos de México, en Colombia, y ahí hicimos amistad y empezamos a armar todo este proyecto. Bueno, contame, ¿quiénes más actuaron en la tercera jornada? Fueron tres días intensos, ¿no? Sí, fueron tres días intensos. El viernes vinieron todos los talleres. Llegó la delegación de Salta y estuvieron haciendo el taller de malambo, de danza mexicana y de tango. Ayer fue el encuentro de todas las academias. Participaron seis academias de Salta y alrededor de Córdoba, Carlos Paz, Córdoba Capital, Los Reartes, Charbonnier. Así que estamos de la falda también. Estamos muy felices que hayan venido a este primer encuentro. Virginia, contame, ¿algunas de estas llamadas, del evento? ¿Todo se desarrolló aquí en una carpa montada en el mismo club? ¿También me imagino que en la misma instalación? Sí, todo se desarrolló acá y en la otra parte del club donde está el salón hicimos los talleres. Gracias al municipio de Los Cocos que realmente nos ha apoyado un montón pudimos armar este lindo proyecto gracias a Celeste que la verdad que sin ella no hubiésemos podido hacer esto. Se puso al hombro también todo esto, ¿no? Contame, bueno, ahora están por actuar de vuelta la delegación de México. Contame, de Oaxaca son, de Oaxaca. Así que estamos felices con este proyecto también de que Los Cocos pueda ir para allá, para México, ahí estamos hablando. Así que estamos muy felices que podamos hacer este proyecto que es grande que si bien es de a poco, ¿no? Es paso a paso y yo creo que con el tiempo va a ir creciendo. bueno, justo ahí te están agradeciendo, ahí loco. Te están agradeciendo, están muy felices, realmente la idea de este intercambio cultural y este proyecto de encuentro es poder generar espacios de arte en danza y que podamos aprender en comunidad, ¿no? y que bueno, que de a poquito Los Cocos pueda apropiarse de esto, ¿no? Que lo hagan suyo. Esa es la idea. La niña loco, salgo más dulce que el volanchao y desde entonces al pecho ya no tengo corazón en cambio la muy donosa en vez de uno tiene dos mi salvia bien, imágenes de este encuentro internacional de danzas que se le ha evocado durante tres días lo del día sábado dice que todo muy bueno con una peña folclórica el mismo domingo también estaba lindo bueno, le presentamos parte de esto la nota con Virginia y le vamos a dejar la nota con los mexicanos para el día de mañana así que bueno ahora compartimos una nueva pausa ya seguimos El camino es la unión el camino es el trabajo el camino es la inversión por eso no vamos a dejar de hacer caminos avanza la etapa final de la autovía Punilla beneficiando a los habitantes de Comuna San Roque de Alemace Villa Parque Siquiman Santa María de Punilla Cosquín y Molinari la nueva autovía tendrá un flujo de tránsito de más de 3 millones de vehículos al año y permitirá que los turistas que nos visitan puedan recorrer la provincia con mayor fluidez y seguridad el camino es la unión el camino es el trabajo el camino es la inversión por eso no vamos a dejar de hacer caminos con la autovía Punilla seguimos en camino gobierno de la provincia de Córdoba seguimos haciendo gestión Martín Yallora Mandrágora Almacén Natural y Orgánico somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia Mandrágora Rivadavia 387 La Cumbre Teléfonos 3548 590 183 y 351 367 8679 Hablemos de vinos En Eulalia te ofrecemos una excelente selección de etiquetas para que descubras el verdadero mundo del vino somos una vinoteca apasionada que rescata la calidad y el espíritu de los mejores viñedos de Argentina nuestro equipo está siempre dispuesto para escucharte y asesorarte en tu necesidad encontranos en Sarmiento 39 La Cumbre Con más de 20 años de trayectoria brindando prestaciones médicas integrales y una extensa red de servicios y centros propios en todo el país Sano Salud llega para facilitar el acceso de las personas al cuidado de su salud incluso en zonas remotas de la Argentina Ofrecemos cobertura a costo cero y planes superadores a un precio muy conveniente y con la experiencia en salud que nos caracteriza en todo el país asociate por whatsapp al 11 27 73 96 70 o llamando al 0810 345 0622 también podés visitarnos en nuestra web sanosalud.com.ar en nuestra web de la Argentina Instituto Madre Cabrini Educación integral inclusiva Aulas equipadas con tecnología de punta Plataforma virtual propia Un ambiente familiar y seguro Educando desde la fe y para la vida Inscripciones abiertas Ciclo 2025 para todos los niveles No criemos al dengue Elimina los criaderos de tu casa Y limpia todos los recipientes una vez por semana Ministerio de Salud Gobierno de la Provincia de Córdoba Gestión Martín Yarllora